Ay, carismán, carismán, que tiene nombre de superhéroe de los chinos, colegas. Es lo que ha intentado hacer una especie de juego de palabras entre carisma y man de superhéroe, ¿no? Pero yo creo que te ha salido la cosa un poquito malamente, colega. Porque para poder ponerte ese nombre primero tiene que tener carisma. Y tú tienes menos carisma que una piedra. O menos carisma que un mueble bar, ¿no? Un mueble bar este que tú pones ahí un mueble y ahí se queda esperando el porvenir. Y yo creo que con ese nombre lo has cagado, compadre. Y mira, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a hacer un jueguecito en el cual vamos a determinar qué clase de youtuber eres. Un jueguecito con las cartas. Mira, yo simplemente tengo que hacer así y dicen... ¡Uuuuh! ¡Ay, mira! El haz de corazones, carismán. Esta es la carta que a ti te representa, colega. ¿Y por qué te representa a ti esta carta? Hombre, por supuesto, porque tú eres el haz de corazones, el haz de los salseos de YouTube. Tienes toda la verdad, toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la verdad de YouTube está en tus palabras. Pero no, 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 no. Tú para mí que eres más como la reinona de los patios de vecinas en plan cotilleo. Ahí, ¡Marí! ¿Eh? ¿Te han enterado que a los aguas ni le han puesto a los juez? ¡No! Sí, pues una cosita sin eres tú, compadre. Y mira, si por una cosa al final me he decidido hacer este vídeo, y mira que en verdad me da un poquito de coraje porque me estoy metiendo aquí en unos temas de salseo que la verdad que a mí ni me va ni me viene. Pero es que ya el último vídeo que he visto de este personaje es que ha sido ya lamentable porque está intentando hacer como una especie de humor salseante y la verdad que tiene menos gracia que un político en el Congreso. Estoy hablando del vídeo de desmontando a Javi Oliveira, Game Over. Pues claro, yo cuando lo vi, porque en Nota lo pone en plan así, estreno, oh, desmontando. Y dice, oye, aquí yo, va a hablar de Javi Oliveira, va a decir algunas cosillas en tosarse antes. Y cuando tú ves vídeo, dice, me cago con lo... Lo que hace en Nota, coge una fotito de Javi Oliveira, la ha recortado así en plan como si fuera un puzzle, ¿vale? La ha puesto en la mesa y ya está desmontado. ¡Esa es la gracia! Y lo que yo no entiendo es cómo se puede llegar a ser tan pelota, tan chupaculo, tan... De verdad, aquí yo no lo entiendo. La verdad que yo entiendo que cada uno tenemos que buscar nuestro estilo, tenemos que buscar nuestra forma de expresarnos y, sobre todo, el contenido y lo que queremos decirle a nuestro público. Pero es que este tío ya, con el tema de Javi Oliveira, yo creo que ya le está chupando demasiado el culo, ¿no? Y la gracia que me hace es que cada vez que habla de un tema, nunca se posiciona en ningún lado. Yo voy a defender a este, pero bueno, es que el otro también, no sé qué, porque es que, bueno, porque es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Y yo no tengo pelo en la lengua y tú te crees que por decir cuatro tonterías y por decir cuatro palabrotas más sonantes, la gente le hace gracia. ¡Ea! Y ahora yo me suscribo a tu canal, ¡eh! ¡Ole! Y es súper penoso y súper lamentable que vamos a revisar un poquito de los últimos, el último mes. Mira, el último mes tuyo de tu canal. Vamos a ver. Desmontando Javi Oliveira, bueno, que eso, eso es para, vamos, para jactarse de rey, vamos. Dala y Lizzy son acosados. Muy bien. Ahí está, vamos a ver. No me llamo Argo ni Marlo, me llamo Fazlo. Otra vez, Dala. Argo y Marlo ahora su tercer gemelo. Dala y Miare, otro de Dala. Eh, más por aquí. Alevi se calienta contra Dala. Otra vez Dala, hijo mío. No tiene... Marlo y Argo los gemelos golpean dos veces. Dala y Miare, Dala. Quillo, es que... Vale, no te vayas. Dala denuncia Javi Oliveira. Las cosas no pinta bien. Dala. Quillo, que eres monotema, colega. Es que si no existiera Dala, yo no sé. ¿De qué coño iba a hablar tú en tu canal? Y bueno, la verdad que no voy a alargar mucho más este vídeo porque es que me parece penoso y lamentable en lo que se está convirtiendo ciertas partes de YouTube. Que más que una plataforma de cultura y de hacer contenido interesante para la gente, se está convirtiendo ya como si fuera la tele, Quillo, por favor. Y la pena que más me da, sinceramente, es la gente que lo está siguiendo porque en Nota está metiendo un pelotazo del carajo. Y esa es la tristeza más grande que me están dando las personas que ven estos vídeos, tío. Si tenías un poquito de esperanza en el ser humano, desde luego, la verdad que viendo canales como los de Carismán, como este, la verdad que la estoy perdiendo completamente. Y bueno, y ahora gente como tú, que está viendo este vídeo, que está diciendo ¡Uy, uy, uy! Lo que está diciendo este tío de Carismán. ¡Uy, uy! Que se quiere subir al carro, que todo... Pues mira, como buen cotilla que eres, ve ahora a su canal o ve a su Twitter y todo esto y ahora bombardeale, bombardeale con todo lo que yo le estoy diciendo. Eso es para cumplir el requisito de cotilla profesional español como tú eres. ¡Ah, en qué edad! Venga, este ya se ha quedado calentito y nada, pa' su casa. No olvides suscribirte, dale un buen like al vídeo y compartirlo. Venga, nos vemos en el próximo vídeo, guapos. ¡Adiós!